A mí me llama poderosamente la atención, caballero, que mientras estas cosas están pasando, mientras todo esto se puede denunciar y todos tenemos que denunciarlo, pero más la gente que está dentro de Cuba, los opositores dentro de Cuba. Los opositores dentro de Cuba tendrían que estar al frente de esas madres. Los opositores tendrían que estar haciendo una cadena humana frente a las fiscalías, frente a los tribunales. Mira, salieron más caras de jueces. Una jueza creo que salió la cara. Que quiero darle una información que me envió mi querido Santiago Alpiza. Mira, esta es una de las juezas que está llevando estos casos. Hay un documento que le pido, por favor, a la gente de Cubanos por el Mundo y a la gente de las páginas que publiquen este documento, que usted va a poder disponer de él y descargarlo de todas nuestras plataformas. Tiene los detalles, los sitios web donde usted puede denunciar a personas que pretendan o que estén ya dentro de Estados Unidos y que hayan violado los derechos humanos. Todos esos esbirros que me mandan la foto, estos mismos jueces, estos mismos fiscales, estos mismos abogados que se venden, que son una cantimplora de mano en mano. Usted los puede denunciar aquí a todo, el jefe sector, al chivatón, a la chivatona, al hijo del chivatón, al hijo de la chivatona, a todo el que hizo daño. Usted los puede denunciar, ahí está la información. Y le pido a la gente de Cubanos, por favor, que lo pongan en las páginas con el titular, denuncia aquí violadores de derechos humanos que descubras en Estados Unidos, para que la gente pueda accesar al documento y pueda descargar y pueda buscar los lugares específicos para hacer esas denuncias. Usted me lo puede mandar y yo lo puedo mandar a este lugar. Usted se lo puede mandar a Santiago y él lo puede mandar a este lugar, pero es mejor que usted lo mande y que usted que conoce a la gente pueda hacer la historia completa de quién es esta persona que usted está denunciando. Hágalo. Hágalo. Porque nosotros tenemos que hacer que haya consecuencias, que esas personas que no respetan para nada la vida tengan consecuencias. Le han caído apuñaladas a muchachitos de los del 11J, en la cárcel. Lo pusieron con los presos comunes. Esto es muy normal, es una práctica normal. Por eso a mí me alarma. Me alarma, no me extraña. Cuando Esteban me dijo a mí en la entrevista, no, a mí no me dieron. Cada preso tiene una persona que maneja su caso de manera diferente. Pero generalmente todos han hablado de golpizas. Todos han hablado de represión por parte de los otros presos. A Ferrer, Ferrer, le han metido en la cárcel, en el calabozo, locos para que se pasen a golpe y se pasen el día entero cañones a piñazo. Esta es la realidad de lo que se está viviendo en esa Cuba miserable y esclavizada. ¡Gracias!